¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos minutos con vosotros y con vosotras. Lo digo siempre, pero es que cada vez que lo digo es verdad. Vamos a hablar de la primera convocatoria de Ernesto Valverde para el partido inaugural de la Liga 2019-2020. Ya sabéis que en este primer partido el Barça, vigente campeón de Liga, se enfrenta ante el Athletic Club de Bilbao. Un partido muy interesante, será en Bilbao, un partido que va a ser, en principio, la teoría dice, la historia dice, que va a ser un partido fuerte y aguerrido, intenso, de lucha, de brega, parte de la cual, o gran parte de la cual, tendrá lugar en la zona medular. Y Ernesto Valverde, el chingurri, el técnico del Barça Unam, ha dejado fuera de la convocatoria tanto a Arturo Vidal, Rey Arturo, como a Arthur Melo, el brasileño, vigente campeón de la Copa América. Ya tenemos el lío. Se ha llevado a Coutinho, que está en la rampa de salida. Se ha llevado a Ivan Rakitic, que también, hasta hace unos días, parecía, todo apuntaba, que iba a abandonar el club y se deja al chileno y al brasileño en Barcelona. Lo del brasileño, más o menos, más o menos, lo puedo entender. Y os explico por qué. El fichaje de De Jong, de Frenkie De Jong, del holandés, ex de la Ajax, ha cambiado la zona medular. Es un jugador fabuloso, que tiene pinta o apariencia de estrella, que va para estrella, que puede recorrer ese camino. Y, obviamente, si juega Busquets, que aparentemente debería jugar, por lo que es, representa, ha sido y todavía es, y quizás será algún tipo más. Y también está De Jong. Tampoco quedan tantas vacantes en la zona medular del Barça como para que Arthur Melo juegue. Un jugador más bien de toque, jugador de precisión, técnico, habilidoso, pero, claro, te enfrentas al equipo al que te estás enfrentando, que no es un equipo sencillo, es un equipo que apuesta por la batalla. Talento, calidad, pero, sobre todo, batalla. Entonces, con De Jong, Busquets y Arthur Melo, el equipo va a estar cojo. Entonces, puedo comprender que Arthur Melo, para este partido, concretamente, no esté en la convocatoria. Además, que estuvo en la Copa América hasta la final, etc. La cuestión es Arturo Vidal, porque el nombre de Arturo Vidal está sonando también como, pues bueno, que puede salir del FC Barcelona. Equipos como el Inter de Milán ya sabe que el precio son más o menos 20 o 25 millones de euros. Se habla de que podría entrar en la operación Neymar. Es decir, de repente, repentinamente, dejando atrás aquellos rumores tras la derrota de la Copa Rey del Barça y la eliminación en Anfield y que parecía que el equipo es un día y tal, y que se habló de Arturo Vidal como un posible jugador que saliera en dirección a otra vida deportiva. Dejando atrás esos rumores de aquella época, Vidal se iba a quedar en el Barcelona. Bueno, ahora Valverde lo deja fuera de la convocatoria en un partido que realmente creo que le encaja, que es un partido que para Arturo Vidal le viene en el ADN, porque hay que combinar un poquito todas las crueldades que tiene Vidal. Ya sabéis, pues al margen de aportar su juego, va a aportar la brega. El juego, me refiero con la pelota, sus asociaciones, sus desmarques, etc., pues como volante. Quiero decir, la brega, su brega, su luche constante en San Mamés creo que se dejaría notar. La cuestión es, ¿Valverde vuelve atrás? ¿Se olvida de Arturo Vidal y le pone la etiqueta de jugador, bueno, jugador de estos que podría ir utilizando de vez en cuando, que ya lo hizo el pasado curso hasta que se convirtió en indispensable? ¿O es que Valverde tiene, bueno, pues unas órdenes claras del club que le están diciendo, cuidado, no se vaya a lesionar Vidal, porque podría ser un traspaso que esté en cierres o que entre, como decía antes, en la operación de Neymar? Ya sabéis que el Barça y el PSG llevan ya algunos días intensificando las negociaciones porque el Barça quiere a Neymar y el PSG quiere, de alguna manera, que se lo lleve a coste exagerado. Y, obviamente, hay un tira y afloja por ambos lados. Así que, lo de Arturo Vidal no entiendo, lo de Arturo Vidal me sorprende enormemente porque en San Mamés es un partido clarísimo para el chileno. Ya veremos qué es, os pido vuestra opinión. ¿Qué pensáis? ¿Consideráis que es oportuna la ausencia de Melo y de Vidal? ¿Creéis que Arturo Vidal está en la rampa de salida y que en estas próximas dos semanas podrían haber novedades en torno al jugador chileno? Comentarios, gracias. Hasta luego, chao.